La ruta interamericana vuelve a ser escenario de un accidente de tránsito. Esta vez los involucrados fueron un camión y un pick-up. El percance se registró en el kilómetro 110 en jurisdicción de Chupolquiché. Según indicó el conductor del vehículo liviano, el camión se encontraba parqueado en la orilla de la carretera. Por la velocidad a la que se conducía, no pudo esquivarlo y chocó en la parte trasera. Del impacto también chocó contra el paredón de la escuela de lugar. Bomberos voluntarios se estabilizaron y trasladaron al hospital local a Luis Velázquez de 24 años. Este es el segundo percance que se registra en esta semana en ese mismo sector.